Muy bien, tenemos ahora aquí la visita del presidente municipal, Jame Beltán del Río, en donde, pues, la plática sobre cómo está la política nacional y todo eso viene siendo lo actual. ¿Cómo estás, Jame? Buenos días. Buenos días, Chuy. Bienvenido. Buenos días. El lunes pasado tuvimos ahí un poquito indispuestos, pero aquí estamos para recordarle a la gente que estamos trabajando y motivarlos a que estén cerca de la autoridad. Oye, ¿qué cobijada te dio la gente ahora este 15 de la noche? Sí, fíjate, estuvo mejor que en Chihuahua el grito y el desfile también. Estuvo muy bonito y me da gusto porque yo creo que Delicias merece buenos eventos para Beneplácito Familiar y tuvimos mucha actividad esta semana que concluyó. Pero antes déjame decirte porque siempre te quedas con el recuerdo, ¿no?, del momento. Sí, mira, fíjate bien cómo gritaste. A ver. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama y Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Fijaste cómo se prendió la gente. Te fue siguiendo en el tono. Sí, sí, había... Bajo, medio y alto. Sí, así es. ¿Qué sienten en ese momento ustedes cuando están aquí? Bueno, yo creo que se siente la misma emoción que siente la gente que está ahí. Es una de las fiestas que más nos gusta esperar, porque no sólo el significado que hoy somos un país libre, que somos una república, sino porque conlleva otro tipo de fiestas muy mexicanas, la música de mariachi. Hoy dice que si Miguel Hidalgo hubiera todo, dijo, ma, no voy a dar el grito porque va a haber muchas bandas. Es la moda, es la moda, pero lo típico, tuvimos música de banda sinaloense, tuvimos mariachi, tuvimos artistas locales, y tuvimos la pirotecnia, los... Eso es lo que la gente más valora, es la música, la alegría, los antojitos mexicanos, la convivencia, pero los juegos pirotécnicos es fabuloso. Es un evento que año con año los presidentes municipales y los que están en turno, gobernadores, presidentes de la república, esperan. Así es. El año próximo, pues, ¿va a ser nostalgia? Va a ser nostalgia, pero estoy seguro que estaré ahí, porque me gusta la fiesta mexicana de la independencia, conlleva después de la pirotecnia, siempre se procura poner un artista de calidad. Tuvimos a Eddie Ray, el segundo lugar de La Voz México, y se quedó mucha gente, muchos chavos a escucharlo, cantó muy bonito. Creo que fue una fiesta muy mexicana, muy en orden, saldo blanco, todo tranquilo, y eso me dio mucho gusto. A la una y media de la mañana todavía había gente ahí, en cuanto concluyó a la una, una y cuarto de la mañana que concluyó todo el evento. Y después el desfile, el 16, temprano, porque la gente agarró toda la sombrita de las orillas ahí en la tercera, en todas las... Fue un desfile muy lucido, porque tuvimos equipo militar, porque este desfile, el del 16 de septiembre, es el cívico-militar. Así es. Y es para que se exhiba, como lo hace en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes del país, se exhibe equipo, se exhibe armamento, se exhibe equipo de auxilio de nuestras fuerzas armadas. Y hoy se exhibieron los equipos para los planes de emergencia de N3, se vieron ahí tanquetas con su armamento. Pero lo más hermoso fueron 81 jinetes de Santa Gertrudis del Ejército Mexicano, los caballos Santa Gertrudis, los caballos percherones, y bien bonitos los caballos, porque también fue la policía montada, la policía rural. Y estuvo muy bonito el desfile, duró una hora, la gente lo disfrutó, tuvimos contingentes de educación media y media superior y universitaria en el desfile, y los militares. Yo creo que fue eso muy bonito, protección civil, seguridad pública municipal, y la asociación de charros, Luciano Carrillo. Bueno, ahora después de lo que pasó, lo que sucedió, entremos en detalles. Oye, el centro este que va, ¿cuándo lo entregan, el deportivo? La pavimentación a la Fernando Baeza, a los campos de la Fernando Baeza, que pasa también ahí por el campo de fútbol, soccer, ahí. Es una arteria vial que llevó un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Lo vamos a entregar mañana, les digo a los deportistas, mañana a las 7 de la noche vamos a estar entregando esa vialidad, que tuvimos que modificar el puente, modificar ese puente que recoge agua, es un dren, le pusimos su concreto, su orientación, y dejamos la vialidad derecha, no antes como tenía una curvita ahí para entrar. Hoy también los vecinos de Colonia, Flores del Tepeyera, que seguramente nos acompañarán, hay vecinos de ahí que dijeron que les avisara, ya les mandé avisar, que es mañana martes a las 7. Esa obra, la otra que es tremenda, una obra vial que la gente se va a maravillar, es la pavimentación del dren El Segundo, que está allá por la ciudad infantil, y por un costado un dren que beneficia a una zona habitacional importantísima, un dren que estaba comiéndose ya entrando rumbo al fraccionamiento. Quedó también precioso, tal vez la siguiente semana lo estemos entregando. Hay obras muy importantes para la permanencia vial de delicias. Hoy ya dimos el banderazo, la semana antepasada, el viernes concretamente, dimos el banderazo de la puesta de concreto en la prolongación de Alarreo San Pedro, después de la gorrieta Niños Héroes. Yo creo que esa arteria nos va a dejar grandes beneficios a futuro. Entregamos arteria a la avenida 24 en Ladera, hasta en la antepasada, de la 15 a la 18, con inversión de 2 millones de pesos. Nosotros entregamos un centro comunitario, con sus dos fases, con sus zonas de talleres, de repostería, de belleza, de alimentos, también para el salón de usos múltiples, para que practiquen la Zumba, la Insanity. Un centro comunitario moderno, bonito, en el que se invirtieron 10 millones de pesos. Y todavía nos falta entregar en Laderas la calle 12, que llega ya hasta el canal, de la 23 hasta el canal. Y vamos a entregar también el tramo de la misma avenida 24, de la 12 a la 15, y la avenida 23, de la 12 a la 15. Son inversiones que superan los 18 millones de pesos, todas estas que te comento, ahí en Laderas del Norte, estamos trabajando con la Revolución, un centro comunitario que nos llegó de último momento. Dijeron, no, pues no quiere regresar el dinero. No, le dije, lo acabo. Lo acabo este centro comunitario, una inversión de un millón y medio, estamos ya en ello trabajando. Y la electrificación, en la ampliación de la colonia Revolución, que ahí estamos invirtiendo los últimos 4 millones del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Entonces, estamos muy contentos porque a Delicias hemos hecho... Les digo una cosa, aunque parezca insólito. Hemos tenido en la administración 2013-2016, más recursos federales, más fondos federales, que en la administración anterior, que el gobierno federal era panista. Hoy el gobierno federal es prista, a mí me tocaron los 3 años, pero hicimos grandes gestiones. En eso consiste el arte de la política, superamos la inversión. Tan solo en Hábitat, un récord, 40 millones de pesos en los 3 años, cuando el promedio eran 4 millones de pesos por municipio. Eso habla de que hemos trabajado bien, hemos trabajado con mucho ahínco por los deliciosos. Y eso es lo que, te digo que por eso estamos contentos, nos vamos tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido. Claro, uno tiene que juzgarse, que nos juzgue la ciudadanía. Los mensajes es de gente que nos está oyendo y nos dice que no habían visto, ¿verdad? Es lo que yo te estoy, lo que la gente está opinando. Que no habían visto una administración que cerrara con tanta obra como esta, Jaime. Tienes 11 días, me decían. Y si es cierto, hoy estamos 19. Sí, prácticamente, ya octubre es solo entrega de papeles. Ya, ya, entrega recepción y ya prácticamente empiezan ya el nuevo gobierno, ya mover todo. Así es. Eso es lo que te, 11 ya será. Y vamos a tener todavía, claro que voy a estar entregando, todavía me falta entregar las 124 cuartos rosas adicionales, es cuartito adicional para las familias que tienen hacinaditas y para separar a las niñitas y que no tengan esos a veces problemas que hay por el hacinamiento de algunos delitos de tipo sexual. Entonces, yo creo que eso los vamos a... No, no creo, estoy seguro que lo concluimos. Estamos también a la siguiente administración, esa obra que ya tenemos aquí el recurso, va a entregar su cuenta de banco, su proveedor ya licitado, la obra ya lista para iniciarla el día 10, nada más para no andar con obras a medio concluir. Por eso las que estoy haciendo, me estoy refiriendo que ya se licitó, ya se entregó a Estal Construcciones, ellos ganaron la licitación de la reforestación de la ciudad infantil. Esa reforestación de la ciudad infantil conlleva también, ahí por donde está el terreno de Fernandito Lasalde, ahí lleva dos unidades deportivas de usos múltiples, canchas de fútbol rápido, gradería, básquet, boli, dos. Es una inversión de tres millones de pesos que ya está lista, ya está el recurso depositado y la voy a empezar, no la voy a empezar, perdón, la voy a entregar para que la inicien ya con todos los recursos de licitación el día 10. Esa obra, otra obra que voy a entregar ya lista nada más para que le inicien el 10, ya la estoy licitando, están las bases de licitación, es el estadio de béisbol de la campesina con los cuatro millones y medio de pesos ya depositados, ahí están en una cuenta especial. Eso no es dentro del dinero que le voy a dejar para el gasto de los últimos tres meses. Esa es obra que no quiero iniciar yo para no dejar obras a medio concluir, pero ya va a estar listo para que el día 10 haya trabajo. El estadio de béisbol de la campesina, tenemos también tres plazas que esas ya está listo, el recurso depositado por Sedatu, la plaza de Misiones, el fraccioneto Misiones, que está por allá cruzando el hotel de los Abundis, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. El de acá, contarlo por... Por los lotes. ¿El Montel Río? Eh, no, 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 no recuerdo. Yo no sé tampoco. Pero, este, ahí está, ahí está el fraccioneto Misiones, y dejamos también ya listo el recurso para que el próximo presidente, el enseo Compeán, él ya se comprometió a que él pone la parte que le corresponde, nada más en dos plazas. En Misiones yo pongo mi parte, que es un millón trescientos, pero a él le va a tocar ya empatado, empatar el recurso que ya tenemos en las cuentas de las plazas de La Gomeña y de La Industrial. Ya están listas, son un hecho, el dinero está depositado, y yo creo que eso le va dando esa inclusión a Delicia, a su zona rural, y su zona también céntrica, necesita espacios deportivos, necesitamos espacios de urbanización, y yo creo que hay mucho trabajo, y hay mucho que hacer. ¿Asegurado ya el pago de conclusión de administración, habrá, ¿cómo le llaman? ¿Finiquito para los funcionarios? No, 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 no hay finiquitos para funcionarios, tal vez una o dos personas de tercero o cuarto nivel, que seguramente ellos tendrán intereses de irse de aquí, le daremos sus partes proporcionales. Pero lo demás normal. Lo demás normal, normal. ¿Ya está segura el pago de ellos? Sí, claro, y los de primer nivel, segundo nivel, todo mundo sabemos que somos efímeros, y que nos contrataron por tres años. Bueno, entonces, déjame ver qué dice la gente de Colonia, bueno, ¿qué va a pasar con los beneficios, con de becas escolares, pues, los que están... Sí, bueno, nosotros tenemos el programa de becas y lo concluimos, de hecho, nuestro programa está fondeado hasta que terminen las vacaciones de este año, hasta que terminen las vacaciones allá por diciembre. Está fondeado, están listos los recursos, sí. Si preces, no hay alumbrado público, está en tinieblas en medio fracción, posiblemente el circuito falló, pero esto tiene reparación. ¿Me lo llevo ahorita? Yo creo que ahorita viene alguien de por allá de servicios públicos, y le entregamos todo eso. Andador Las Asequias, le pedimos limpieza por allí. 27 Sur Calle, el de la Colonia Francisco Villa. Tenemos varios meses que el drenaje está tapado. Bueno, este es de la Junta de Aguas. Sí. Valle de Montealbán, calle Zapoteca, número 1203, lote valió muy sucio. En Valle de Montealbán. Colonia, aquí están todas las llamadas, déjame. Sí, hay unas que son lotes particulares, y mandamos de inmediato a Desarrollo Urbano y Ecología que dejen la notificación, y si no, lo limpiamos nosotros y le pasamos la cuenta, y a la hora de pagar el predial. Muy bien. Jaime, tengo todavía unos minutitos para platicar contigo. ¿Hoy qué va a hacer? Hoy traemos ahorita el saludo a la bandera ahí en el Seguro Social en Esplanada, y ahí va a haber un simulacro de protección civil. Vamos a dar el arranque de ese simulacro de protección civil. El día de mañana tenemos la entrega, como te digo, de esa importante vialidad. Tenemos por ahí asuntos de una sesión extraordinaria. No sé si se puede hacer mañana o el miércoles, de tal manera que podamos dejar listas las obras que va a iniciar la próxima administración municipal en cuanto a la certeza ya de los terrenos, aprobar un cambio de un lote a otro. Son trabajos rutinarios, pero que urgen, que son muy importantes de hacerlos ya. Y quiero felicitar aquí a través de este medio de comunicación a Alianza o Carlos Gallegos Pérez, que ya le entregamos el nombramiento de cronista de la ciudad, que es un puesto honorífico, es puesto honorario, ya hay un reglamento del cronista de la ciudad. Carlos de inmediato tomó su papel y está trabajando de una manera muy fuerte. Yo lo quiero felicitar. Quiero felicitar a la comunidad de estudios históricos, a la Asociación de Estudios Históricos de aquí de Delicias, que ellos están muy, muy involucrados en el apoyo precisamente al cronista de la ciudad. Yo creo que tendremos en Delicias, a pesar de la ciudad joven, una muy buena historia que podamos ir incorporando ahí en nuestro museo, huellas de nuestros pasos, el museo del sitio. Jaime, te agradezco mucho la visita y la entrevista, sobre todo, como cada lunes. Muchas gracias, Chuy. El próximo lunes ya estarán más cerca de tu despedida. Sí, fíjense, les digo a la gente, el día 7 de octubre es mi informe, mi último informe, lo voy a hacer en la terraza de Antares, a las 6, 7 de la tarde. El día 9 es la toma de protesta del nuevo ayuntamiento, del licenciado Compeani y su cuerpo de regidores. Ellos han escogido, me mandó un oficio pidiendo que le tengamos acondicionado todo para hacer un evento abierto, creo que en el círculo del reloj. Y bueno, pues a mí en lo personal me dicen, oiga, ¿cómo se sabe bien que le quedan 21 días? Dije, es que me acaban de preguntar el día del desfile y me puse a contar. Dije, hoy 16 para el 30 son 14 días y 9 días, 23. Entonces, 22 fue el 17, 21 el 18, y son 20 si no cuento el de hoy. Así es que, pero son días para saber que hay trabajo. El día 7. El día 7. El día 7 de octubre es mi último informe, tendremos mucho que informar. ¿En dónde dices? En Antares. Ahí lo vamos a hacer con oportunidad, Chuy, voy a estar aquí contigo avisando. Sí, ahí será la reunión solemne. Ahí va a ser el último informe. Ah, ok. El informe no se hace en la sesión de cabildo. No, 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 ese es cuando hay la... Muy bien. La sesión solemne se hace con la toma de protesta del nuevo presidente. Sí, sí. En donde el secretario municipal le toma la protesta al presidente y el presidente ya le toma la protesta a su regidor. Es otro acto y ese le corresponde a la administración entrante. ¿Ya se había hecho esto o no? Sí se hizo. Cuando yo entré, se hizo ese acto protocolario. Fue en el teatro, vino el gobernador constitucional. Pero fue el informe y la toma de protesta. El informe del ingeniero Mata fue antes, lo hizo en el polideportivo, su último informe. Ah, y ahora tú lo vas a hacer en Antares. Yo lo voy a hacer en Antares. Muy bien, bueno, muy bien. Pues te agradecemos mucho a nombre de todos. Y dice aquí la llama, queremos agradecerle a Jaime Beltrán, le dio todas las obras que ha hecho por aquí en la Colonia Revolución, donde se están reportando. Sí, muchas gracias. Bueno, Jaime, que te vaya muy bien. Gracias, Chuy. De tu trabajo, siguiendo ahí tu camino. Y un abrazo a los deliciosos. Gracias. Les deseo una semana excelente. Hoy es lunes, hay que disfrutarlo con mucho trabajo, con mucha alegría. Y seguramente cuando llegue el viernes, que ya concluyó prácticamente la semana, tendremos muchas satisfacciones y le echamos ganas a la chamba. Como dicen los muchachos, no, ya sé. Gracias. Gracias, Jaime. Hasta luego.